No tienes idea De lo que me cuesta aguantar Las ganas de llamarte y decirte perdón Es una razón la que me une más a ti Esa situación me está sacando de control Y hoy te pido que vuelvas a mí Ya no lo pienses, déjate llevar Que con el alma yo te cuidaré No importará lo que digan de mí Todos los días serán para ti Hasta que Dios me saque de aquí Son mis palabras llenas de pasión Estás soldada Este corazón Estás soldada Las situaciones me separan cada día más de ti Y aquí esperando hasta que se apague el sol Y aunque me ahoguen críticas, construí esa mansión Donde se escucharán, ecos de mi amor por ti Y hoy te pido que vuelvas a mí, ya no lo pienso Déjate llevar, que con el alma yo te cuidaré No importará lo que digan de mí, todos los días serán para ti Hasta que Dios me saque de aquí Son mis palabras llenas de pasión, está sudada Este corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!